¡Buenas! Bienvenidos nuevamente a mi canal All About Natural y Única. Pues el segmento de hoy pues se va a tratar de algo muy especial, uno de mis secretos que yo usé para hacer crecer mi cabello rápido. Y ustedes dirán, ¿qué? Pues sí, es uno de los secretos que yo usé antes de salir embarazada, que yo usé por lo menos dos años. Bueno, en el 2017 pues yo compré estos productos en la tienda de India. Se llama Chakakai, Amla, Hannah y Amla. Les voy a relatar una historia bien pequeña con referencia a esto. ¿Cómo yo adquirí esta información? Bueno, estaba en la tienda y vi a una muchacha más o menos india con su cabello largo, con una trenza, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, ¿cómo tú haces crecer tu cabello tan así, tan rápido y largo y tan lindo, con mucho brillo? Entonces ella me dice, bueno, nosotros usamos estos tipos de productos y ustedes los pueden conseguir en la tienda India. Y digo, ¡guau! Entonces antes de yo ir a comprarlo, pues yo hice mi investigación y adquirí información a través de este video que ustedes van a ver en pantalla, de esta chica, que ella explica más o menos de estos productos. Y yo dije, ¡guau! Y vi todos los videos de ella. Y yo digo, ¡guau! Pues suena interesante. Entonces después cogí y fui a la tienda. En aquel entonces, pues yo tenía una tienda bien cerca en mí, cerca de donde yo vivo, pero después se mudaron. Pero las pueden conseguir allá en Cooper City o en Penbrook Pine, si ustedes están cerca en el área de Miami, las pueden conseguir ahí. O te pueden buscar en Google y buscar información donde se encuentra la tienda India más cercana a tu casa. Pero, y no se van a arrepentir. Los productos son sumamente baratos. A mí, en cada cajita que ustedes vienen ahorita mismo, cada cajita me salió por lo menos de un, no se pasaba ni de cinco dólares. De uno, de un dólar a uno cincuenta, a dos dólares. Nada más. Así que, nada. Cuando yo compré esos productos, pues yo hice este video, que ustedes pueden ver ahora mismo. Este video, pues, era para mostrárselo a ustedes, pero no, nunca lo pude subir, nunca lo pude subir a YouTube. Pero ustedes pueden ver qué cortico yo tenía el cabello hace tres años atrás, en el 2017. Y fue cuando yo estaba comenzando a usar los productos y cómo me quedó y cosas así. Hice otro video mostrando a ustedes cómo, qué productos estaba usando a la actualidad. Entonces, pues, ya no seguí, no seguí usándolo después que salí embarazada. No porque me salió una reacción o algo así parecido, no, nada de eso. Es porque me puse un poquito vaga. Y un poco la náusea y todas esas cosas. Pues, me descuide y no me hice nada para mi, no me hice ningún cuidado en mi cabello. Para nada. Ya después que parí, pues, dije, bueno, ahora es tiempo de cuidar de mi cabello. Entonces, pues, volví atrás a usar este producto que es sumamente buenísimo. Así que yo se los recomiendo. Porque mi cabello sí creció al estándar. Que es en sintonía para que ustedes puedan ver cómo yo hago la mezcla, cómo yo hago este producto en forma de té y cómo me lo aplico. Así que, ahora, si ustedes no se han suscrito a mi canal y eres nuevo, ya ustedes saben, por favor, no dejen de darle like a mi video. Suscribirse y compartir este video que quizás alguien necesita saber esta información. Así que, ¡gracias! 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 ¡Gracias!